No, bro. Pues sí lo hace, pero me sirve. No me lo hagas así, bro. Este... Nos requerimos algo como ese topper que está acá. Vamos a ver si lo puedo tumbar o algo. ¿Quieres dar? Bueno, yo te sigo. ¿Será que yo puedo pasar entre estos barrotes? No, ¿verdad? ¿Será que yo puedo mover esto? No, ¿verdad? ¿Será que yo puedo saltar para acá? Sí, ¿verdad? No, mentir. Esqueroso. Es que no lo pillo, bro. No entiendo. ¿Tendríamos que hacer la vieja cochina de nuevo? Pues hagámoslo, pues hostia. Ya llegué. Esto tiene que ser golpeado por algo. Como que eso tiene que lanzar algo por acá. Ya no hay nada, ¿verdad? Vale, el paso está por acá. El paso está por allá. Es lo mismo. Literal, aquí no hay nada, bro. Menos que está aquí atrás. Pero... No, no tiene pinta, ¿no? Que también está buco. No voy a caer, bro. Tenemos que ver exactamente qué hacer aquí. Porque yo estoy perdido, ¿no? Lo que le sigue de perdido, ¿no? A ver. A ver. Ok, estamos acá. Esto lo pasaron. Bueno, que no, ¿eh? Ay, caramba. Entonces... Y no, ahora vamos a... Entonces, esto lo ponen ahí. Las canicas estas salen volando. Lo pongo yo. Llegas allá. Amigos, entonces, ¿qué va a hacer allá? Llegas ahí y... ¿Qué pasa?